Esta tarde, aquí en Santiago, y también en Santiago de Granada, ¿qué te importa? Vamos a saludar rápidamente a los locutores y locutoras de unradio99.9. Vamos a saludar a la abuela, levantando la mano a la abuela. ¿Quién es la abuela? La abuela. Vamos a saludar también al compadre. El compadre, tenemos en el segundo piso, son a bien piso, son a bien piso, a él. Tenemos la presa. ¿Quién es la presa? ¿Ustedes están en ese fuerte aplauso? Pero tenemos a Pepe Goss. ¿Quién es Pepe Goss? ¿Cómo? Luna de miel. Anda de luna de miel, se dice luna de miel. Vamos a saludar a la muñeca. ¿Quién es la muñeca? ¿Quién es la muñeca? Ahí está el aplauso para la muñeca también, a la futura la muñeca. Y los productores, y las chicas, con un radio, y abandonó, y va a saludar a la abuelo. Directamente en el patio de la Virgen, ¿verdad? Bueno, a la supermería nos acompaña. Vamos a continuar con las herramientas de cumbia. Y invitamos a los caballeros. Creo que sí podemos bailar con las herramientas que nos acompañan. En esta buñeca tarde, tenemos una vista totalmente panorámica. Y tenemos de este lado, a la tanda armadora. Quizá Audi, que queríamos tenerla cerca. Pero fue lo verdad, pero no fue la suerte. Pero ahora le vamos a seguir una vista panorámica. Aquí, con la tribu. Y con el palazo de la tribu. ¡Uuuu! Bueno, un aplauso para todos los amigos de la tribu. Que nos han recibido con los brazos abiertos. Y nos han hecho descuentos comerciales. Vamos a continuar de esta manera. Tenemos únicamente 45 minutos para trabajar con todos y cada uno de ustedes. Vamos a ir con algo de la música de la Comunidad Solidera. Esto se llama El amor que soñe. ¡Alto un día! Con esta nueva, se debe ser todos un buen programa. Con las bellas chicas que nos lo dan muy bien. Con esta nueva, se debe ser todos un buen programa. ¡Con esta nueva, se debe ser todo un buen programa. ¡Gracias! 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 de nuestros nuevos locutores en la zona oriente del estado de octubre vamos a conocer aquí en Guadalajara precisamente estamos aquí en San Pedro de Chiama vamos a conocer a los locutores de Guadalajara vamos a conocer a la muera de Guadalajara, compadre a la prensa, a Pepe Vox que está ausente duda de bien a la comandante de los locutores de Chicagú Radio y tenemos la presencia también muy especial que tenemos de estado